Amigos, por otro lado, el Consejo de la Judicatura informó que está analizando las conductas y resoluciones de varios funcionarios judiciales tras los casos presentados por el Ejecutivo que evidencian errores en fallos de magistrados. Veamos los detalles. Ellos están entre los seis casos que citaron las autoridades que quedaron en la impunidad debido al procedimiento de servidores judiciales y donde los policías resultaron procesados en lugar de los presuntos delincuentes. Se trata de cinco agentes antinarcóticos demandados por un operativo en Guayaquil. Once personas fueron sentenciadas con penas de hasta cuatro años de prisión y uno de los detenidos fue sobreseído a pesar de las evidencias. La fiscal apeló de este sobreseimiento, pero lo hizo fuera de tiempo. Esta única persona que había sido sobreseída los demandó a estos policías, presidente, por 250 mil dólares. Este respaldo nos va a permitir estar tranquilos. Ni ese de otros casos que se conocieron en donde dos personas con 60 detenciones cada una nunca tuvieron una privación de libertad o sanción alguna. Debemos actuar en equipo, de manera especial la función judicial. La información que nos acaba de proporcionar la señora ministra Romo es sorprendente. Este llamado generó reacciones en las autoridades del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura estará muy vigilante de sus acciones. En ese sentido hemos avanzado muchísimo ya con algunas de las casas propuestas. En lo que va de este periodo, 47 servidores judiciales han sido destituidos. De ellos, 19 son jueces. De su parte, otros jueces muestran su postura y dicen que la mala redacción de un parte policial podría favorecer a un detenido. Un parte que viene a la carrera, que no reúne todos los elementos que debería tenerlo, como son elementos de convicción de cargo. La conducta de los jueces continuará siendo analizada por parte del Consejo de la Judicatura, Alcidia de Sonofre, Tese Televisión.